a cada órgano, a cada parte, a cada célula. La frase de hoy, el fracaso no es el fin, el fracaso no es el fin. Tres, dos, regreso. El fracaso no es el fin. Y es que si nos ponemos a comparar las veces que fracasamos con las veces que tenemos éxito, probablemente las veces que, digamos, vamos al fracaso o que no tenemos éxito son mayores. Pero eso es absolutamente normal en la vida de las personas. ¿Ustedes creen? Bueno, probablemente hay personas que han tenido el camino un poco más fácil, que han tenido muchísimo éxito y que no tuvieron fracasos. Pues, deben haber casos, ¿sí o no? Deben haber casos. Pero en su mayoría, las personas normales, como un río silvestre, tenemos fracasos y tenemos éxitos. Y a veces el número de fracasos supera a los de éxito. Pero eso no quiere decir que todo ha terminado con los fracasos, o que ya no servimos, o que no podemos seguir intentándolo. No, el fracaso siempre se tiene que convertir en un aliciente. En un aliciente para que vuelvas a intentar las cosas. Porque si hay algo que tienes que tener presente es que te mereces lo mejor y que mereces seguir luchando por eso que tanto sueñas, por eso que tanto anhelas. Entonces, ¿me voy a pasar la vida así luchando? Pues de eso se trata la vida, para eso estamos aquí, para vivirla, para luchar por nuestros sueños. No importa cuántas veces fracasemos. Porque incluso si tú tienes un sueño y llegas a éxito, con éxito a ese sueño, tú no te vas a quedar paralizado y vas a tener un nuevo sueño. Y vas a querer hacer nuevas cosas. Y vas a tener nuevas metas. Y probablemente en ese camino de nuevas metas también van a llegar los fracasos. Así que el fracaso nunca es el fin. Ni siquiera en las relaciones amorosas. Ténganlo muy presente. El fracaso no es el fin. Nos da oportunidad para iniciar nuevamente. Para recomenzar. Damos gracias a Dios. Damos gracias a la vida. Por el aquí, por el ahora, por el...